¡Suscríbete al canal! 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 Pero este no le saque el platino, no pasa nada Nadie se muere, nada importante Nada importante pasa Y luego después el Final Fantasy 6 Que hasta ahorita amigos yo les digo Mucha gente me estuvo criticando En Twitter por esto, Final Fantasy 6 Tiene la mejor historia de este año No hay otro videojuego Que tiene una historia tan intrigante De valentía De romance De traición, todo eso Si, si está buenísimo el juego Pero aún así no es de Sony Está exclusivo para Playstation 5 Pero no es un juego de Sony, es de Square Enix Y el Forspoken también ya saben Fracasó, entonces lo único que les queda Es Spider-Man, no hemos visto Nada nuevo, no están esos tiempos Donde Sony lanzaba esos videojuegos Emocionantes Y si, siguen siendo Los mejores videojuegos siguen siendo De multiplataforma Todavía, y siempre va a ser así Mala onda, que mala onda Que Sony esté fracasando, si Pero pues son cosas que pasan Yo siempre he dicho Y mucha gente critica cuando hablo de este tema Pero yo siempre he dicho Todo esto es un negocio Y cuando Estados Unidos Se enfoca Invade, amigos Yo siempre he dicho Estados Unidos No ha ganado un mundial de fútbol Porque no les importa Ahorita apenas están despertando Porque están viendo el dinero Que está ganando Que Neymar Mbappé Messi Y el impacto que tiene En los 20 años va a ganar un mundial Así de fácil Cuando ellos ven algo que les interesa Y llama la atención Boom Se enfoca Igual en gaming Ahora ya Microsoft Está enfocando en gaming ¿Qué está haciendo? Está comprando compañías Está metiendo servicios Entonces ya está cambiando Antes gaming Era para nerdos Era para gente Solitaria Gente rara Gente extraña Así es como también me veían a mí Varios de mis camaradas Y gente que me conocía Pero ahorita ya todo el mundo Está jugando videojuegos Entonces Todo eso va a cambiar Todo eso va a cambiar No sé si para bien o para mal Lo único que sé Es que cada vez vamos a tener más juegos Y cada vez Game Pass Está mejor Cada vez llegan mejores videojuegos Por ejemplo El Payday 3 Está horrible el pinche juego Pero al menos No tuvimos que gastar 60 dólares O cuándo Se me cuesta 60 o 70 dólares O 50 No sé si es precio ¿Veá? Este Como un precio De un videojuego triple A Pero aún así Está en Game Pass Lo probé No me gustó Adiós Eso es todo Eso es lo bonito de Game Pass Cosa que Todavía el Playstation Plus O Playstation Extra Playstation Premium No se puede dar ese lujo Y bueno Camarón Yo te puedo decir aquí Infinidad de cosas Posiblemente no estás de acuerdo Con algunas cosas que digo Pero lo que sí es cierto Y se ve Y se siente Es que Sony ya está perdiendo su toque Ya no se lanzan Los mismos videojuegos Ya no son la misma calidad De videojuegos Y Ahora sí Se ha visto vulnerable Se ha visto Que Pues es un pobretón Al lado de Microsoft Que no puede comprar Compañías como Activision Blizzard King Y este Y que ya Los videojuegos Japoneses No tienen el mismo impacto Que antes Ahora De mis favoritos Videojuegos Han sido Japoneses De hecho Mi favorito videojuego Es el Metal Gear Solid De 1998 Y es japonés También uno de mis favoritos Es Chrono Cross Y este Final Fantasy IX Final Fantasy X Cuando la gente Antes Era culta Y tenía la paciencia De jugar RPG Japoneses Que era táctico Golpear Recibir Como tipo Pokémon Golpear Recibir Golpear Recibir Ahorita la gente El latino O el estadounidense No tiene esa paciencia La mayoría Especialmente el latino No tiene paciencia Para jugar ese tipo de juegos Más bien Les gusta la acción Los balazos La sangre Los shooters Y entonces Se ha perdido eso Se ha perdido Los japoneses Ya no tienen El flow Que antes tenían Y pues este es El nuevo mundo Camarás Y el nuevo mundo Es que la gente Le gusta la violencia Lo rápido Y lo efectivo Y toda esa onda ¿Verdad? Lo fugaz Entonces Sony ya no es el mismo Xbox Minecraft Le ha dado Un tatuaje cerebral Todo el día Están pensando Los Sony Ponies En Xbox Ni modo Les guste o no Así en la vida Y Pues así va a continuar Camarás Prepárense Para ser decepcionados Si es que son De Sony O a lo mejor Ya se acostumbraron Muchas gracias Por el apoyo Nos vemos Hasta la próxima Y recuerda Controla Tu vida Uuuu